La persecución de un vehículo que habría iniciado en el municipio de Acatic terminó en la avenida González Gallo y la calle Parras en los límites del municipio de Tlaquepaque y Guadalajara. Eran oficiales del municipio de Zapotlanijo que seguían este automóvil Chevrolet Aveo y pidieron apoyo de diversas corporaciones hasta darle alcance en este cruce donde luego Don Impacto se detuvo, logrando la detención de un hombre de 29 años de edad. Sí, mire, por parte del municipio de Acatic hacen mención de una persona a borde de un vehículo que llega a una gasolinera y roba a mano armada una gasolinera. El mismo se da la fuga y se viene hacia el lado del municipio de Zapotlanijo. En Zapotlanijo se monta un operativo contra las unidades de la comisaría y se logra avistar por el lado de la pista. Allí se inicia la persecución y por toda la pista hacia este punto de González Gallo y Parras, que es donde tenemos ya el aseguramiento del vehículo. Tenemos asegurado, es un detenido, tenemos tres armas, escuadras a descartar que sean de utilería. Tenemos recuperado el monto del robo y a la hora de estar inspeccionando. Tras la persecución, la avenida fue cerrada debido a que se generó un derrame de combustible que fue atendido por los bomberos del municipio de Tapatío. Los elementos, por su parte, pidieron mando y conducción de un agente del Ministerio Público. Reportó Juan Carlos Magno. Guardia Nocturna